Queremos dar las palmitas de los ángeles enamorados ¿A dónde están esos ángeles enamorados? Dios juega, a ver Y las palmas, arriba, arriba, arriba ¡El grito, el grito, el grito! Era él, el ángel de la guarda De una mujer que a todos encantaba Nunca él, de ella se alejaba Para cuidar que nada le pasara Pero una noche de esas, ella bailaba una tumba Él se tomó un barco de goma Y se enamoró de ella A ver si nos activan, a ver cómo dice Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Cuando la quiere abrazar Ella no puede tocarlo Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Aunque ya no puede verlo Él siempre estará sonado ¡Y las palmas, y las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡La rosa! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para ti! ¡Y a vueltín! ¡Come on! Era él, el ángel de la guarda De una mujer que a todos encantaba Nunca él, de ella se alejaba Para cuidar que nada le pasara Pero una noche de esas Ella bailaba en la cocina Excepto un barco de goma Y se enamoró de ella ¡A ver si me dice! Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Cuando la quiere abrazar Ella no puede chocarlo Ella no puede chocarlo Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Aunque ya no puede verlo Él siempre estará a su lado Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Cuando la quiere abrazar Ella no puede chocarlo Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Aunque ya no puede verlo Él siempre estará a su lado ¡Come on! ¡Come on! ¡Suscríbete al canal!